Tuércele el cuello al cisne de Enrique González Martínez Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente Él pasea su gracia no más y nada siente del alma de las cosas y la voz del paisaje Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje Mira el búho sapiente Él se tiende sus alas desde el Olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol su vuelo tafiturno Él no tiene la gracia del cisne mas su inquieta pupila que se clava en la sombra interpreta el misterioso libro del silencio nocturno Enrique Cáles de lasu Olimpo CC por Antarctica Films Argentina